mundo curioso se llama sahad garabi pero todos lo conocen como el hog increíble por su increíble fisonomía este iraní de 26 años y de 174 kilos de pesos al que no le faltan apelativos en su cuenta de instagram se hace llamar el hercules de persia sahad garibi hizo recientemente su aparición en redes sociales luego de que venció el coronavirus este hombre ha conquistado las redes sociales con su asombroso aspecto físico mide 1.86 metros de altura es casi todo músculo el hog iraní cuenta su vida deportiva en instagram en donde explica que ha representado a irán como fisiculturista en diferentes competiciones sahad garibi asegura que es capaz de levantar 175 kilogramos lo que casi equivale al peso de dos bebés elefantes y estima que tiene el deber de luchar contra los extremistas sunistas del estado islámico a quienes detesta y esto a pesar de que no tiene experiencia en el campo de batalla a este culturista le gusta tomarse fotos con objetos que parezcan pequeños de los que son al compararlos con el tamaño de su cuerpo pero más allá de su aspecto amenazador sahad tiene un gran corazón y es un gigante amable garibi anunció a los 128 mil seguidores de su cuenta de instagram que luchará hasta el final contra el estado islámico y está convencido de que su imponente presencia sembrará el pánico entre los yihadistas que les parece esta historia deja tus comentarios soy yo de días si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos sus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones